Si sabes que estás enamorando mirándote, tengo que hablar contigo Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el mar y yo soy el mar, me voy a ser el mar, me voy a ser el mar, solo con besos, el ser el mar Ya, ya me estás cruzando más en el mar, todos mis sentidos van mintiendo más, es el que no amamos sin ningún apuro Everybody, el mar Quiero respirar con todo el día suyo, me corta en mis ojos hacia el domingo Para que te quedes, no estás conmigo Despacito Quiero de sudarte, de besos, despacito, premo en las paredes, el duraberito, la sed de tu cuerpo, todo el mar, un grito Oh, que no viva la tuve, no quiero ser tu ritmo, que te le cendes a mi boca, tus lugares favoritos No viva la tuve, no quiero ser tu ritmo, que te quedes, no viva la tuve, no quiero ser tu ritmo Y es que esa belleza, un pobre cabeza, pero pa' mandarlo aquí, tengo la pieza, oh yeah Despacito Quiero respirarte, pero despacito, deja que dedicar cosas al lobito Para que te quedes, no viva la tuve, no quiero ser tu ritmo, que te quedes, no viva la tuve, no quiero ser tu ritmo No viva la tuve, no viva la tuve, no quiero ser tu ritmo, que te quedes, no viva la tuve, no viva la tuve, no viva la tuve, no quiero ser tu ritmo No viva la tuve, no quiero ser tu ritmo, que te quedes, no viva la tuve, 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 no viva la tuve Gracias por ver el video.